Un joven se debate entre la vida y la muerte después de recibir un balazo en el cráneo Sí, otra vez en el fraccionamiento Villa Fontana Acua y otra vez en Tlajomulco de Zúñiga Fue la tarde de este viernes cuando otra vez ocurrieron hechos de violencia en el muy conocido fraccionamiento Villa Fontana Acua de Tlajomulco de Zúñiga Un joven de 23 años de edad fue sorprendido por sujetos que le realizaron varias detonaciones de arma de fuego de manera directa De inmediato las líneas de emergencia recibieron el reporte y hasta el sitio arribaron policías del municipio que fungieron como primeros respondientes Y que corroboraron lo referido Se trataba de un joven de 23 años de edad que presentaba al menos tres impactos de bala Uno en el cráneo, otro en la espalda y uno más en uno de sus brazos Por lo que se solicitó el apoyo de servicios médicos que encontraron al afectado aún con signos vitales Sin embargo fue trasladado en estado crítico de salud hasta un puesto de socorro Trascendió que el afectado se encontraba de visita con unas mujeres y en la puerta de una casa recibió la agresión Después los causantes escaparon a bordo de una camioneta modelo Cherokee color verde Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda para tratar de localizar a los gatilleros sin tener éxito Y hasta este corte informativo se supo que el joven seguía debatiéndose entre la vida y la muerte Informó Quetzal Bargas Guardia Nocturna ¡Suscríbete al canal!